Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy tengo noticias para traeros y es que como bien sabréis la nueva carta estaba rompiendo por completo Clash Royale Y Supercell ha decidido tomar una vía bastante sencilla que ha sido nerfearla rápidamente Os vengo a comentar rápidamente lo que le han hecho y es que básicamente como bien sabréis esta excavadora pues cuando llega ahí a la torre El primer duendecito antes salía literalmente al instante, es decir caía la carta y había un duendecito ahí apuñalándote la torre Pero esto ha cambiado ya que ahora hay una diferencia del lugar de ser de 0 segundos de generación del primer duende Vas a salir de un segundo lo cual creedme que se va a notar bastante porque un segundo en Clash Royale cuenta bastante Luego cuando esta se moría pues generaba ahí duendecitos que salían bastante dispersos Esto ha cambiado un poco y ahora es un poco más similar al barril ya que salen bastante juntitos Y esto hace que sea bastante más fácil de defender que creedme que se va a notar bastante Y por último de todo le han quitado bastante el empuje que tenía porque bueno no sé si la habréis jugado mucho Pero cuando tú la tirabas y por ejemplo te tiraban una Valkyria esta era capaz de inclusive desplazar una Valkyria Que te queda esto así como un poco con cara de MyWassusKip Así que esos son los cambios Dicho esto ¿Qué vengo a hacer hoy? Vengo a probar la nueva carta después de este gran cambio que le han hecho Porque creedme que vamos a estar pudiendo ver como disminuye un montón su uso en los próximos días Así que bueno el mazo que os vengo a traer hoy como bien veis es el típico mazo de Mega Caballero Bait Con un millón de duendes y en este caso solamente he sustituido el minero por la taladradora Así que bueno dicho esto como siempre tendréis el mazo por aquí abajo en la descripción Que aún no lo copiéis porque igual no funciona y ahora mismo lo vamos a ver Y vamos directamente con la primera partida Primer contrincanda del día Nos enfrentamos al crack de Rodriguito Como siempre buena suerte para este querido oponente Mi persona aquí querida que está enfrente de mí Que va a comenzar con un poco de complejo de perro Ya que nos pone wow y comienza directamente con el horno Mira no me hace mucha gracia De hecho no me hace nada de gracia que nos comience directamente con el horno Por un sencillo motivo y es que como bien sabéis El horno es una carta súper molesta actualmente en el meta De hecho acabo de hacer yo diría top 5 peores descargas De todo el juego Pero bien va a comenzar también con su dragón cinturón infernal Y a ver hay un mazo que se está utilizando bastante El cual sería el de gigante eléctrico Pero utilizando también el dragón infernal, la bruja madre Y aparte ese hornito que evidentemente No quisiéramos topar vale Pero bueno por el momento distraemos por aquí un poquito a su dragón Con murcilagos para que el mío pueda llegar a ganar esta batalla Cuanto menos poco épica entre dragones Y mira me encantaría que el dragón fuera lo suficientemente lento Como para quedarse en el puente Terminando con la vida de la valquiria Pero esto parece que no va a ser así Y de hecho lo que va a hacer el oponente Es directamente tirar por aquí el globito una vez más ya Así que bueno tenemos que meter ya mismo por aquí la descarga No sé por qué pero no había caído en el detalle De que pues bueno no se podía matar con descarga A un espíritu de fuego Porque a ver en mi cabeza todavía tengo un poco interiorizado Los anteriores espíritus de fuego Pero bueno como veis por aquí el dragón infernal Que va a ser la clave para comenzar a finalizar Con su megacaballero y hacer que el nuestro consiga llegar a la torre Y os voy a decir una cosa De momento no hemos utilizado la carta Así que realmente no nos podemos hacer cargo De que la torre haya quedado en mil puntos de vida Gracias a la carta o no Pero bueno como veis la tiramos directamente por aquí Si que va lenta la verdad Y bueno como veis el primer duende ahora mismo Es que tarda un montón en salir De hecho habéis visto que el leñador lo ha tirado bastante más tarde De lo que yo he tirado la tuneladora Y por tanto ha podido defenderla prácticamente sin recibir daño Aunque evidentemente si que ha pinchado un poco el duendecito Porque como bien entenderéis el leñador no es la carta más idónea para defender Pero mira yo diría que si esta situación hubiera pasado literalmente el día de ayer Porque el cambio de balance ya está aplicado en el juego Le había dejado con mucha menos vida en la torre Pero bueno muy buenas flechas aquí por parte de lo molete Para continuar con la defensa Y yo que voy a tratar de presionar un poquito más con los duendes de lanza al ponte Y os digo una cosa La partida a priori parece que la tenemos cuanto menos controlada Y en una posición estable Pero siempre hay que tener un poco de cuidado En contra de este tipo de mazos de globo sobre todo Porque tenemos que pensar que básicamente el rival Tiene mis mismas respuestas Tanto el mega caballero como el dragón infernal Pero aparte de eso tiene el añadido del leñador Y evidentemente el globo que es una auténtica locura para atacar Así que bien va a comenzar ya por ahí con su infernal Yo por aquí que voy a tratar de excavar un poquito las tierras del clan royal Con mi tuneladora Y vamos a ver en que resulta este ataque De momento mal rayo por parte de lo molete Ya que realmente dañar al mega caballero Como que tampoco le sirve de mucho Como bien veis ya terminan por ahí los espíritus Con mi querido amigo el dragón Y la valquiria que va a defender súper pero que exageradamente fácil A todas mis unidades, vale, vamos a presionar un poco por el lado contrario Aprovechando que ahora mismo el rival ha de hacer Ahí está su globito Y por tanto ahora mismo llega por aquí el mío, vale ¿Qué me gustaría hacer a mí? Pues mira, voy a dejar que su globito impacte una vez en la torre Como veis tiran por ahí las flechas Por tanto dejamos muy dañadas otra torre Y mi torre que ya mismo queda a golpe de rayo Mirad, quedan 22 segundos Son los 22 segundos más importantes de mi existencia en este videojuego Porque literalmente nos tenemos que asegurar de poder tumbar su torre Por el momento ya llega por ahí mi tuneladora Por aquí vamos a meterle una descarga a su dragoncito Para que comience a morir antes que el mío El hombre este que ya tiene el rayo, de hecho el leñador que ha de llegar rápidamente para mi megacaballero Cuidado porque mi megacaballero también está por ahí bastante juguetón Hacemos por aquí un pequeño predict de rayo Porque debería ser la carta que el rival utilice para tumbar mi torre Cuidado porque ya llegan por aquí La valquiria, los duendes, tenemos que hacer inclusive a los murciélagos Para evitar cualquier tipo de rayo Como veis la toneladora que llega a la torre Bloqueamos el rayo con los duendecitos Y vamos a ganar esta primera partida de la manera más épica posible Como veis el rival llora porque yo también lo haría Porque, o sea, bueno, no sé si lo sabéis Pero el rayo siempre trata de pegar a la unidad con más vida Y en este caso los duendes tenían más vida que 80 y pico que tenía mi torre Y por ende monzana Así que bueno, primera ganada Con un poco de suerte Y vamos directamente con una segunda Ok, segundo contrincante Como siempre, buena suerte para este querido amigo mío Y buen provechito para decir por si estás viendo este vídeo Mientras ingieres algún tipo de delicioso alimento Y a ver, querido amigo Planet La verdad, buen nombre Que de hecho, fijaos en su clan que pregunta YouTube No sé si es que se querrá abrir un canal de YouTube O si está sospechando que sale en uno Pero efectivamente, querido amigo Vas a aparecer en mi canal Bienvenido O sea, como veis, primera jugada del rival Que va a ser bombardero por ahí para comenzar a defender Y yo por aquí evidentemente con mis murciélagos más descarga Me las tengo que apañar Para terminar tanto con leñador como con bombardero Mira Después de la tremenda partida tan cardíaca Que hemos jugado en la anterior Por favor, solamente pido un poco de calma Y paz en esta Porque de verdad que mi cuerpo si no, no puede De momento vemos por ahí la combinación secreta De la nueva carta en compañía de la furia De la cual había impregnado pues el leñadorcito ese que ha caído Y os digo más Habéis visto que ha tenido un resultado bastante malo El hecho de su barril de esqueletos Y me sorprende porque defenderlo con pandilla A ver, de siempre ha funcionado bien Pero también no me lo esperaba Bueno, ya apreciando que dispone tanto de tornado Como de leñador y bombardero Deducimos bastante rápidamente Que el mazo de golem contra el que estamos jugando Va a estar bastante feo Porque como bien podemos ver También tiene el principio oscuro Dragón, eléctrico No me preguntéis por qué Pero esa carta me destroza completamente Bueno, a ver No quiero que me preguntéis Que por qué la tiene Si no saber lo que quería decir Era que el motivo de que yo estoy preocupado Es que evidentemente esa carta me destroce Pero el motivo por el cual el rival lleva esa carta Pues lo desconozco, ¿no? Como entendéis Pero bueno, por aquí mi pandilla Que como veis hace un buen trabajo Para continuar defendiendo a la toneladora Sin apenas recibir daño Aunque sí que es cierto que daño he recibido Porque la vida es complicada Y como veis vuelve a ciclar Ya por ahí su leñador Vale Entonces nos topamos con lo siguiente Y es que en esta partida realmente Mi nueva carta tampoco tiene ningún tipo de opción De hacer gran cosa Porque estáis viendo que dispone Tanto del príncipe oscuro Como del leñador También tiene el bombardero Incluso el baby Y por si eso no fuera suficiente Tiene la torre central del rey activa Que como bien sabéis Que yo sé que hay mucha gente Que es nueva en Clash Royale Bienvenidos seáis queridos míos Tener la torre central activa Del oponente viene bastante mal Porque evidentemente Esta ayuda constantemente A defender ataques de Pues taladradora De barriles de esqueleto Inclusive de megacaballeros Pandilla Y todo lo que soja Como bien veis El dragón eléctrico Que debería aparecer una vez más En el campo arena Para hacer que mi vida sea Un poquito más complicada Y en este caso solamente Va a soltar el príncipe oscuro Mira aquí yo tengo un pequeño Dilema existencial Y es que si yo hago por aquí Este megacaballero No sé por qué Pero me vuelo que vas a meter El golem Y vas a tratar de defenderme El megacaballero De la manera más barata Y sencilla del mundo Así que bien Nos vendría bastante correcto Así que como veis Golem que ya se distrae detrás Megacaballero Que consigue el objetivo Que le habíamos dado El dragóncito Que ya comenta a morir por aquí La descarga que tiene que llegar Rápidamente para evitar Que su dragón quede con vida Y como veis ahora mismo Como no tiene el dragón Es un momento idóneo Para que yo pueda hacer por aquí Mi dragón infernal Que a ver Entiendo que pueda llegar A tener rayo, baby Y todas esas cosas Pero si yo te tiro por aquí Un megacaballero En principio Tendríamos que estar bien Pero bueno Como veis el golem Que apenas va a llegar A hacernos daño en la torre El taladro por aquí Que es bastante peligroso Y por tanto vamos a decidir Tanto gastar como Bueno tanto duendes Como la pandilla Que si diréis Bueno Benny Eso son muchos duendes Y os diré Eso es completamente cierto Pero los necesitamos Como veis el dragón infernal Que ha de aparecer ya mismo por aquí Su leñador o príncipe oscuro Que también tendrían que aparecer Ya mismo en el campo arena Y evidentemente Nuestro taladro una de más Mira Lo que me gusta mucho Es que aquí tiene que gastarse el tornado De hecho va a gastar por ahí Un bombardero El cual creo que podemos llegar a meter Con la descarga Como veis mi dragoncito Que comienza a avanzar Un murciélago por ahí Bastante tímido Dragon que ahora si se pone a impactar En la torre Dejándola nada más y nada menos Que 100 puntos de vida Y ganaríamos esta partida En contra de mazo Con golem dragón infernal Que si os digo una cosa Creo que era imposible de ganar Pero hemos hecho lo imposible Sobre todo con esa tuneladora táctica Que ha llevado el golem hacia la parte de atrás Y vamos directamente Con un tercer rival Tercer contrincante del día Mira De momento me estoy dando cuenta De que estoy teniendo La peor suerte del mundo Y que me están tocando Los matchups más complicados Pero ante todo Deseamos buena suerte al oponente Porque Mira Muy a mi pesar De que las partidas Están siendo tan complicadas Y todo eso Yo creo que están quedando épicas Y lo mejor de todo Es que bueno De momento no hemos perdido Que eso al final Es lo que cuenta en este juego Así que bien Va a comenzar directamente Tanto con leñador Como con bandida Cosa que No me tiene tan preocupado Porque si os ponéis a pensarlo Mira Mientras no haya un príncipe escuro Una valquiria O un bombardero Estamos cuanto menos Contentos Tranquilos Y relajados Así que bien Por aquí voy a meter un barril El cual he de defender Porque con la furia Este es capaz de pegar Un total de 3 golpes en la torre Lo cual Crédeme que No nos agrada mucho Así que bien Entonces Vamos a ver que de primeras Ya tiene tanto el golem de hielo Como leñador Bandida Y barril de bárbaros Dándonos a entender Que capaz que algún tipo De mazo de bridge bomb Con su dragón infernal Monta carnera Y ese tipo de cositas De feo y de malo Pueda ser lo más probable Entonces vamos a hacer lo siguiente Y va a ser meter ya por aquí La tuneladora Rezar Para que el oponente No tenga arquero mágico Porque en tal caso Estamos bastante perjudicados Y directamente meter ya por aquí Mis pequeños murcilaguitos Ya que pues estos van a hacer El trabajo entreteniendo al dragón Y mira Va a tener que defender Con el arquero mágico A la nueva carta Lo cual no es lo más conveniente Y también gastarte Su barril de bárbaros Mira voy a hacer una cosa Que creo que es bastante interesante Y es Cargarme al bárbaro Y al arquero Con este mega caballero Y a continuación Acompañar por aquí Con una pandilla Por el motivo de que ya sabemos Que como bien se ha gastado Ese barril de bárbaros Esta pandilla Es el triple de eficaz Así que genial Barril de esqueletos Que también va a llegar Una vez para el ataque Y a ver Querido amigo oponente Aquí vas a perder Prácticamente la torre entera Yo diría que le da tiempo A ciclar otro barril Para poder defenderse El barril de esqueletos Pero capaz que a veces Mis deducciones fallen un poco Y como veis Esto va a terminar por ser torre Os digo una cosa En esta partida Por el momento No ha hecho nada del taladro Hasta que llega el momento De la defensa Donde como bien veis Puede defender perfectamente A la montacanera Y mira No sé si os habéis fijado Pero a la hora de empujar Las cartas Antes a la montacanera La enviaba hasta Cancún O sea literalmente Súper lejos Vale a ver Porque yo soy de España Cancún me pilla lejos Me entendéis Entonces como bien veis No es un cambio Que haga gran cosa Pero sobre todo Cuando la tratas de defender Con Valkyria Y ese tipo de defensas Así un poco más delicadas Ahora es un poco más fácil De defender Vale o sea Básicamente lo que ha hecho Clash Royale Es que sea una carta Más que mucho peor Algo del estilo Mucho más fácil de defender Pero bueno Como bien veis Ya se aproxima por aquí Tanto el golem de hielo Como el dragoncito infernal Por parte del oponente Una grandísima desventaja Que tenemos Es que el señor este Tiene el arquero mágico Que como bien veis Me cuesta bastante matar Pero bueno Mi descarga Que ha de llegar por aquí Rápida y veloz Para comenzar a defender todo Evidentemente Mega Caballero También que puede llegar por aquí Y la excavadora Que estaría bastante correcta Debido a que Pues si no la montacanera esta Me va a comenzar A reventar la torre Igualmente fijaos Que por aquí tengo Un gravísimo problema Ya que el arquero Está comenzando a matar Literalmente todas Absolutamente todas mis cartas Y no me deja tranquilos De hecho voy a perder Esta torre por culpa Solamente del arquero Porque si os fijáis Es el que ha hecho todo el trabajo Pero bueno Dragon infernal Que tenemos que meter ya mismo Por aquí para continuar con la defensa Y los problemas Que ahora mismo van incrementando Ya que tengo un doble arquero Golpeando en mi torre Así que vamos a hacerles Un Mega Caballero Directamente en toda la cara Y a ver que tal Continúa la situación Mira vamos a hacer ya por aquí La pequeña torneadora Para comenzar a matar a sus cositas De hecho por aquí Los murciélagos también estarían Bastante interesantes Para evitar que este dragón Comience a golpear a mi Mega Caballero E inclusive unos pequeños Dondes de lanza Que nunca vienen de más Así que genial Va a gastar ya por ahí su barril Yo por aquí me descarga Que es la clave Para comenzar a dañar Más y más la torre Por aquí inclusive Otra pandilla de duendes Para continuar con máximas presión Su bolita de fuego Que tiene que acontecer en breve Y que si no la hace Crezme que va a estar En un grandísimo problema Y bueno como bien veis Bola de fuego Que en este caso Impacta a mi barril de esqueletos Igualmente los duendes Que continúan haciendo mucho Pero que mucho daño Y tengo un plan ¿Cuál es tu plan? Voy a hacer el Mega Caballero Excavadora Truco ¿En qué consiste eso? Vení que mira Hacemos por aquí la excavadora Esperamos a que llegue Hacemos el Mega Caballero En la parte en medio Tiene que gastar ya mismo Su golem de hielo Si no quiere llegar a perder la torre Como veis en este caso Va a ser una monta carnera Bastante táctica Por aquí inclusive Te voy a meter una descarga A la torre Para hacer que los duendes Apuñalen un poquito más rápido Como veis la carnera Que no causa ningún tipo de problemas Y que gracias al Mega Caballero Truco ataque Hemos dejado la torre Pues a 200 de vida Así que bien Vale Entonces En momento Barril de esqueletos Vamos a hacer ya por aquí Una vez más la truneladora Evidentemente la quiero acompañar Inclusive con una pandilla En la parte en medio Para poder hacer algo más de daño Como veis el arquero Que ahora mismo se comienza a distraer Con los esqueletitos La truneladora Que no hace daño Nada más que el de caída Y cuidado Porque aquí puedo perder la partida Mira tenemos que empezar por aquí Con el infernal Va a venir por ahí Su carnera Más el arquero Bla 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 Inclusive va a hacer el leñador ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues mira Tenemos que hacer ya por aquí Directamente el Mega Caballero Evidentemente rápidamente Por aquí un dragón infernal Que lo distraemos con los murcilagos Por aquí la descarga rápidamente También para la carnera Para evitar que esta Pegue con carga en mi torre Y mira Si os dais cuenta Una simple y sencilla carta Como el arquero mágico La cual pues antes Se podía llegar a matar Con la truneladora Pero actualmente no Porque es completamente imposible Ahora mismo no voy perdiendo ¿Vale? Creo que eso es un dato Bastante evidente y lógico Pero cuidado Porque bueno Tenemos que hacer ya por aquí El Mega Caballero Evidentemente por aquí Unos pequeños murcilagos Para comenzar a distraer Al feo del dragoncito Este inclusive le descarga La carnera Para evitar que esta También reviente mi torre Como veis ahí llega Su bola de fuego Que es bastante inoportuna Ya que tampoco va a conseguir Gran cosa Por favor Mega Caballero Pórtate bien En este caso se porta Maravillosamente Porque se pone a cargarse A la monta carnera Por aquí otro Mega Caballero Directamente en la defensa Cuidado porque se aproximan Por aquí dos dragones infernales Los cuales son bastante peligrosos Inclusive un arquero mágico Una vez más en ataque Tenemos que meter ya por aquí Más esqueletitos Y mirad Me están salvando mis barriles De esqueletos defensivos Y mis cosas Porque fíjate que ese arquero Está comenzando a pegar Una y otra y otra vez En la torre Dejando mi torre súper bajita De hecho ya hace por ahí La bola de fuego Tiene que hacer por aquí En medio su barril de barros Pero este va a ser Completamente inútil Porque no le vamos a dejar Que llegue a pegar en mi torre Y ganaríamos esta tercera partida De verdad Hoy yo no sé que está pasando Pero tengo los rivales Más duros fuertes Del planeta tierra Que como veis Es que se me ha quedado La central a menos de 500 de vida Lo cual significaría Un golpe de carnera Uno con carga de bandida Un par de arquero Pero bueno La ganamos Que es lo importante Y vamos directamente Con una cuarta Cuarta contra encanta del día Estamos en contra El crack de Desters No sé por qué Pero se me hace conocido Este señor O sea como que su nombre Me suena de algo Pero no me suena de algo bueno Sino que me suena de golem Porque normalmente Cuando a mí me suenan Los nombres de las Bueno de las personas De los jugadores Contra los que me enfrento Es porque me han jugado En algún momento Cosas de feo y de malo O o También me han podido Llegar a hacer mucho BM Que para quien no sepa Que es BM Que es una expresión Que se utiliza mucho En Clash Royale Significa bad manners Cuya traducción Literalmente serían Malos modales Pero bueno Como he visto Una heladora Que aparece por aquí Evidentemente Podemos llegar a tomarnos Nuestro pequeño tiempo Para tirarle el mega caballero Debido a que ahora mismo Tiene un pequeño delay Para sacar el primer duende Y a ver Querido amigo mío Me vas a ventar ya por ahí El cañón este con ruedas Entonces hay un mazo Muy interesante Que tiene pillos Cañón con ruedas Y es de log bait Más la nueva carta Así que definitivamente Este va a ser el mazo Contra el que nos enfrentemos Vale entonces Si no me equivoco Es un ciclo rápido El cual dispone de duendes Bola de nieve El cañón Los pillos Creo que no tiene princesa Si que tiene la tuneladora Y no se que más La verdad Pero bueno Vamos a continuar por aquí Defendiendo con mis murcielados Y fijaos Algo muy pero que muy peligroso De esta partida Es lo siguiente Como bien podemos apreciar Su ciclo es levemente más rápido Y por tanto hay ocasiones Como en esta En la que yo tengo que defender Con la pandilla De nieve un poquitito antes Habría dejado mi torre Literalmente a cero puntos de vida Por tanto ahora mismo Vamos a aprovechar Para hacer lo siguiente Que va a ser presionar Por aquí con este barril De esqueletos El cual si no me equivoco Puede llegar a defender O bien con los pillos O bien con los duendes de lanza O bien con el espíritu de fuego Es decir tiene muchas herramientas Pero veremos cual decide utilizar De momento Príncipe que llega por ahí Tan tranquilo Calmado y sosegado Y por aquí mi dragón infernal Entonces Estamos viendo lo siguiente Acaba de gastarse su príncipe Por tanto Yo diría que es un momento Cuanto menos idóneo Para comenzar a presionar por aquí Con la tuneladora Más el dragón infernal E inclusive prepararnos Una pequeña descarga Para los duendes Que podrían llegar a acontecer Por aquí Para de esta manera Provocar que mi Pues bueno Pequeño dragoncito Consigue impactar un poco En la torre Que a ver diréis Bueno Benny No es un grandísimo daño Y os diré Efectivamente no es un gran daño Pero es trabajo humilde Como bien veis Ya se aproxima por aquí Una vez más la tuneladora Para la cual No debería de tener la bola de nieve Para acompañar Porque si no me equivoco Es que entonces Te vas a quedar bastante seco Luego para toda la defensa Pero bueno como veis Es bastante atrevido Mi oponente No le importa nada Así que bueno Vamos a hacer ya por aquí El barril de esqueletos En compañía de la tuneladora Como veis el principio Es que debería aparecer En breves por ahí Para comenzar a defender Y capaz que el espíritu de fuego Sería su herramienta Para utilizar ahí Pero como veis No le da elixir Para meterlo Ahora metemos por aquí La descarga Como veis la torre Que ya queda A nada más y nada Menos que 800 puntos de vida Y ahora vamos a continuar Defendiendo a la tuneladora Con el mega caballero Porque va a volver a meter La bola de nieve En ataque junto a su carta Así que a ver Te voy a hacer ya por aquí Otro barrilcito de esqueletos Porque no tengo miedo al éxito Vamos a ir preparando El mega caballero Porque yo entiendo Que la nueva carta Debería de venir en breves Por aquí metemos a la pandilla Como veis el dragón Que va tanqueándose A todas las cartas del oponente Va a meter ya mismo La bola de nieve Y por tanto yo aquí El mega caballero En la parte de atrás Que de hecho Lo he fallado Lo cual es un problema Porque fíjate Que lo acompaña con un comete Pero bien Tenemos que hacer ya por aquí Rápidamente esto En compañía de unos duendes Inclusive también meter Un barrilcito de esqueletos Como veis ahí aparece El príncipe oscuro Pero está mal tirado Porque viene en la parte delante Y lo mío viene en la parte atrás Cuidado porque los duendes Comenzan a pinchar La descarga Que es súper importante Para hacer que los duendes Golpen en la torre Y como veis a falta De seis segundos Vamos a ganar esta partida Porque ya la toneladora No le da tiempo De llegar a mi torre Y al cohete Mucho menos De verdad Llevamos cuatro partidas Que estoy ganando de infarto Porque es que estáis viendo Que los rivales No sé qué les pasa hoy Está en modo diablo Que lo ganan todo Pero bueno Cuarta ganada Y vamos directamente Con una quinta Quinto contrincante del día Estamos en contra Del típico amigo árabe Y como siempre Buena suerte para este señorito Y por cierto Estamos en 7000 copas Y se me hace muy extraño Que estando en 7000 copas Como siempre ocurría antes No nos cambian la arena A la arena esta Que se ve así bastante épica Que es así como Grisecita Como rara Que bueno No sé si lo sabéis Pero antes cuando llegabas A 7000 copas Te cambiaban automáticamente de arena Pero es que como veis Igual quedan como Dieci pico Veintipico días de temporada Y ya estoy en esta arena Lo cual es extraño Porque bueno Ya os comenté Cuando os hice el vídeo De la nueva actualización Que en mi opinión Habría una leve Gran inflación de trofeos Y por tanto la gente Llegaría a estar Pues yo que sé En prácticamente 9000 copas Pero bueno De primeras Lo que vemos aquí En 7000 copas Va a ser un ataque de golem Más la brujita Y el bombardero Entiendo que el tornado Debería ser la carta idónea Para comenzar Ahí estamos a terminar Con mi dragoncito Lo cual me viene Terriblemente fatal Porque como bien veis Ahora mismo Yo no sé qué hacer Con toda esta morralla Pero definitivamente No pinta para nada bien Entonces descarga Que ya meto un fraque A los murciélagos Y evidentemente Unos pequeños murciélagos Para comenzar a defender Al bombardero Lo cual no va a salir bien Porque no me preguntéis El motivo Pero los murciélagos De su bruja nocturna Son literalmente Jesucristo Y yo os planteo una cosa No sé si lo sabéis Pero bueno Supongo que sí Porque os tenéis que ver Mi sneak peek Os dije que en los cambios De balance que hubo Hace un par de días De hecho creo que fue Hace casi una semana Básicamente tocaron Un poco al golem Pero que le hicieron al golem Le quitaron un poco Del daño mortal Lo cual está maravilloso Y definitivamente hacía falta Pero yo le dije una cosa A supercel Porque a ver yo chicos Como entenderéis Tengo literalmente El mismo contacto Que vosotros y vosotras Con supercel Que es prácticamente nulo Pero de vez en cuando Sí que les puedo escribir Y a veces inclusive Llegan a leerme Por tanto les dije Yo creo que no deberíais Nerfear la explosión del golem Sino que deberíais Nerfear la bruja nocturna ¿Por qué? Porque el problema del golem No es como tal el golem Sino lo que lo acompaña Y lo que lo acompaña Puede variar mucho Pero una cosa que nunca varía Para absolutamente nada Es el tema de la bruja Ya que está ahí constantemente Generando murciélagos Y yo les propuse lo siguiente Y es que cuando muriera la bruja En lugar de generar un total De cuatro murciélagos Que es una auténtica locura Teniendo en cuenta que Spawn y unos murciélagos Caray yo que sé Uno o dos segundos A una locura así Que simplemente generara Dos o algo así Y creo que ese sería un nerf Super pero que súper inteligente Y positivo para el juego Pero bueno Como veis por aquí Mi querido amigo el dragón infernal Que ya termina por completo Con el golem Gracias a Dios Y por tanto es momento De meter por aquí el mega caballero Y evidentemente tenemos que hacer La descarga a todos Y cada uno de estos murciélagos Si no queremos llegar a morir En el intento Por tanto Aprovechando que se ha gastado el tornado Voy a continuar por aquí Con mi barril de esqueletos Y creo que la estrategia Que voy a estar aplicando Para esta partida Va a ser la siguiente Y es que Vamos a tratar constantemente De terminar con los murciélagos De su brujita Con el barril de esqueletos Y luego pues como veis Presionar un poco Con el mega caballero Que a ver En principio no tiene por qué Llegar a salir bien ni nada Y de hecho Aquí un mega caballero al puente No estaría del todo mal Así que mira Vamos a hacer ya por aquí Mi querido amigo El mega caballero Vamos a volver a hacer La técnica secreta de la taladradora Para empujar hacia atrás De daño en la torre Y mira Lo bueno de aquí Es que me cargo al baby Si no me equivoco También me cargo a la bruja Me cargo a todos los murciélagos Metiendo esta descarga Que es fantástica Y maravillosa E inclusive ya tengo por aquí Otro pequeño dragoncito infernal Para continuar haciendo Más y más trabajos En contra del golem Por tanto ¿Qué sería bueno ahora mismo? Pues mira Sería bueno meter otro mega caballero Una vez más al puente Para continuar tanqueando A mi pequeño dragoncito Evidentemente el taladro Que podría llegar perfectamente Por aquí en la parte de atrás Para comenzar también a finalizar Con la vida de la brujita Y empujar como siempre Hace detrás al golem Que es una de mis jugadoras favoritas Con esta nueva taladradora Así que bueno Metamos ya por aquí la descarga Para hacer que la bruja Se vaya muriendo Como veis la torre Que apenas queda a 500 puntos de vida Mega caballero Que impacta por última vez Y ganaríamos esta quinta partida Que os voy a decir una cosa Este mazo no está capacitado Para ganar a golems De hecho os vais a fijar por aquí Que seguramente el rival Ahí estamos tenía rayo Y con haberle tirado un rayo A mi dragón infernal Estaría completamente muerto Pero bueno Ganamos esta quinta partida Recogemos por aquí Nuestros premios Que no sirven para literalmente Absolutamente nada Y vamos directamente Con una sexta y última Sexto y último rival Contrincante oponente Querido amigo asiático Como queráis llamarlo Como siempre Buena suerte Y os voy a decir una cosa Tras estas 5 partidas Probando la toneladora Porque no la he probado más Aparte de lo que vosotros Estáis viendo en este vídeo He llegado a una conclusión Bastante fácil Rápida Sencilla Y para toda la familia ¿Cuál es esa conclusión Querido amigo Nuestro Benihu? Pues mira La conclusión es la siguiente Y es que la carta Sigue siendo buena Es decir No es lo típico de Ay no Supercell Me has matado la nueva carta Que había salido literalmente Hace 5 días Te odio No Simplemente han hecho Que sea una carta Que tenga algo de sentido Algo de lógica Porque es que como bien veis Previamente Un pequeño error defensivo Te podía costar Toda la partida Y eso no ocurre Literalmente con ninguna Carta del juego Exceptuando quizá Un golemcito Un gigante eléctrico Pero son casos excepcionales Porque como son cartas Que cuestan tanto elixir Tienen un factor de alto riesgo Ya que estás gastando mucho elixir Y por tanto haces Que tu rival También te puede hacer Un gran ataque Pero bueno Por aquí lo que estamos viendo Es un macito de 2.6 Que es lo curioso del 2.6 Que mira Este mazo en concreto Contra el que nos estamos enfrentando No tiene ningún tipo de hechizo Para detener a mi tuneladora Con esto a que me refiero A que evidentemente Bueno más que hechizo No tiene ningún tipo de valquiria O príncipe oscuro Para defenderla Por tanto como veis Tiene que apañárselas Con el tema del espíritu más tronco Que de hecho Es bastante viable Según he podido apreciar Porque si os fijáis Solamente haber dejado la torre A 3000 puntos de vida Con ya dos ataques de tuneladora Los cuales ha defendido Medianamente mal Podríamos llegar a decir Pero bueno Por aquí han de llegar sus esqueletitos Los cuales vamos a meter Una descarta rápidamente Para hacer que mi dragón Se ponga a pegar un poco en la torre Y como veis Por tan solo dos delixiers Forzamos cuatro de la bola de fuego Que nos viene Maravillosamente estupendo Así que bien Voy a hacer lo siguiente Y va a ser gastarme esto Para que el oponente ya mismo Gaste su cañón Y hay una cosa en esta partida chicos Que me tiene completamente Atemorizado Que no me deja ni siquiera dormir ¿Qué es eso querido amigo Benihu? Pues fijaos Con 2.6 Hay un truco muy sencillo Para activarte la torre central Cuando estás jugando en contra De mega caballero Que es gastar tanto esqueletitos Como espíritu de hielo Por tanto Las posibilidades de que este hombre Active su torre central Son bastante altas en este instante Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a meter ya por aquí Mi querida amiga la tuneladora Para comenzar a extraer A su golem de hielo Que en principio Lo va a tener que tirar en breves Así que está maravilloso Como veis este retrocede Hacia la parte de atrás Lo cual carece de sentido Pero está guay la verdad Y como veis los murciélagos Que ya comienzan a pegar Por aquí la descarga Que es bastante tardía Y por tanto no vamos a conseguir El resultado que queríamos Pero, pero por lo menos No ha conseguido activar su torre central Que era lo que queríamos evitar Entonces montapuercos por aquí Que defendemos súper fácilmente Con la pandilla Teniendo en cuenta De que me quiero gastar por aquí El mega caballero Para continuar con mi ataque Y a ver No sé si me da bien el elixir Para meter la tuneladora Pero bueno ya aparece por ahí el cañón Como veis mi tuneladora En la parte de aquí detrás Porque ha de gastar su golem de hielo Ahora mismo para la defensa Y sabemos que sin el golem de hielo Se le puede llegar a complicar Un poco la vida Así que bien El montapuercos que aparecía por aquí Que como veis empieza A recibir un poco de daño Tuneladora que es clave Para comentar también A hacer cositas en la torre Y a ver Lo único malo de esto Es que como veis ya Con tronco me lo defiende Todo súper fácil Y tenemos que volver a ciclar El mega caballero Que como bien visto Había me faltado una carta Para tenerlo Pero de hecho Creo que voy a hacer lo siguiente Voy a ignorar por completo A ese dragón infernal Que he tirado por ahí Y nos vamos a avalanchar Directamente con el mega caballero Desde atrás Aprovechando que de hecho Ha gastado esa bola de fuego Bastante extraña A ver que No mala No confundáis mala con extraña Pero ha sido extraña Así que bueno Barrel de esqueletos Que tiene que aparecer por aquí atrás Evidentemente por aquí Una pequeña toneladora Para comenzar con la defensa De este montapuercos En compañía de un dragón infernal Estaría bastante correcto Y adecuado Y a ver En este caso El mega caballero No va a llegar a hacer nada De hecho me da miedo Que se active la torre central Pero a priori No debería llegar a suceder Pero bueno Como veis ya viene por ahí El troncazo Que se barre a toda la pandilla Y de hecho el espíritu Que también es magnífico Porque pues termina con la vida De todo lo que yo tenía Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Os preguntaréis Pues mira Unos dondecitos de naza Por aquí al puente Evidentemente ya aparece por aquí El señor mega caballero Para comenzar a defendernos De el montapuercos Y en este caso Tenemos que decidir Hacer lo siguiente ¿Qué es lo siguiente? Vení pues cambiar de torre Con la toneladora ¿Por qué? Porque como bien veis Hace ya tiempo Que no consigo llegar a su torre Entonces vamos a meter ya por aquí La descarga de manera predictiva Para los esqueletitos Que deberían de aparecer en breve Es que de hecho Qué mala suerte Porque ha metido espíritu En vez de esqueletos Como veis ahora sí Conseguí activar la torre central Lo cual nos viene terriblemente nefasto Y yo no sé chicos Por qué tengo esta desgracia Que es que parece que esta Sexta y última partida No la voy a poder ganar Y me da rabia Porque me quería hacer el perfect En el vídeo Y estaban quedando Todas las partidas tan épicas Que ni me lo creo yo Pero bueno Ante todo nunca rendirse Así que directamente Mega caballero Que ya llega por aquí al puente Evidentemente acompañamos Con una pequeña Bueno una pequeña ayuda Del barril de esqueletos Por aquí presiona con montapuercos Lo cual a priori No debería ser para nada Un problema Más los esqueletitos Ya tienen que gastar el tronco Y por tanto sería mi momento estelar De comenzar por aquí Con mi pandilla de duendes Y a ver la mosquetera a priori No es un problema La segunda mosquetera Si que lo va a ser Porque va a comenzar a defender Pero bueno mi pandilla Que ya termina rápidamente Con todas sus cartas La descarga que es clave Para comenzar a conmocionar Un poco a la mosquetera Y de esta manera evitar Que defienda tan 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 bien Y a ver No está todo perdido Ahora mismo estamos medio empatados Pero como veis Usted ya es el por 3 del exil Donde aquí todo es una locura Así que bien Tenemos que hacer ya por aquí El mega caballero Evidentemente meterle una tuneladora Una tuneladora Que no se hablar a la mosquetera Por aquí evidentemente También una pandilla Que de verdad se me ha olvidado Vocalizar ya para esta partida Vamos a hacer también por aquí El barrilcito de esqueletos Una pequeña descarga Para hacer que esta mosquetera Comience a morir Como veis nada sale Como yo quería Porque literalmente el daño Es nulo en su torre Y la mía que ya queda Súper pero que súper mal parada Vamos a meter ya por aquí Otro pequeño mega caballero Como veis a falta de 19 segundos Yo diría que este hombre Se va a dedicar a simple y llenamente Comenzar a defender Así que mira Tenemos que hacer rápidamente esto por aquí Inclusive acompañar con un pequeño Barril de esqueletos Ya llega por ahí la mosquetera Mi descarga que tiene que ser buena Para esos esqueletitos Que anda a aparecer ya mismo Por aquí Ahí está Lo metemos rápidamente Cuidado porque el taladro Comienza a hacer daño El barril de esqueletos Puede llegar a la torre Faltan apenas 3 segundos Va a llegar los esqueletitos Dejan la torre 800 Pero esto va a ser partida Perdemos esta sexta y última partida En contra del ciclo súper rápido De montapuercos 2.6 Que de hecho Ha sido todo un maestro Y ha tenido completamente dominada La partida en casi todo el momento De hecho Os habéis fijado lo que os comentaba ¿Vale? Lo del mega caballero Que como se puede activar la torre central Le da gran ventaja Pero bueno Voy a ir terminando por aquí el vídeo Como veis Nos llevamos esta última derrota En contra del mazo de 2.6 Lo cual Me tiene un poco triste Pero tampoco os creáis que mucho Así que bueno Recordad La carta sigue siendo buena No la odiéis No dejéis de utilizarla Porque yo os digo De corazón Porque lo habéis comprado Con vuestros propios ojos Que sigue funcionando Pero evidentemente Ya no va a ser la locura de antes Porque si no me equivoco Estadísticamente Esta tenía un 60 y pico por ciento De win rate Lo cual significa pues como La relación de victorias derrota Y por norma general En Clash Royale Este Todos los hechizos Todas las cartas Rondan el 50 El 49 Entonces como entenderéis Lo necesitaba No odiéis a Supercell Porque bueno De hecho no estoy diciendo esto Porque yo estoy aquí Hey Supercell Me dais dinero Para que hable bien de vosotros Evidentemente no Pero bueno Si os ha gustado el vídeo Recordad que podéis dejar Un buen like También que os podéis suscribir Al canal Si queréis saberlo Todo sobre Clash Royale Los mejores mazos La nueva información Absolutamente todo Y ahora si Nos vemos en la próxima Adiós Estos datos No me los he sacado de Miami Vale No es que Miami me lo confirmó Sino que Clash Royale Hoy ha puesto un tweet diciendo Hemos hecho un mantenimiento en el juego Hemos cambiado esta carta Hemos hecho esto y esto El Twitter de Clash Royale Oficial En la descripción Para que lo veáis Y que pues eso Fíéis de mí Que a ver que yo creo que os fíáis Porque soy un gatito de bien Pero uno nunca sabe